Con arrugas bellas Que la nostalgia solo sirve Para contar estrellas Que las palabras nunca dichas Viven su eterna juventud Las horas arrastraban sus pies Por esas tardes eternas Las diosas se elevaban a sus pies Mientras cruzaban las piernas Los tiempos coreaban las estrofas De nuestra ingratitud Robamos luz De cualquier tormenta Frente a la plenitud De mi beso se inventa Caíamos sonido Moríamos por nada Desviábamos fondos Pero que la vida sustraba No rozaban nanas cortas de palabras Que erían como flechas Y el alambre de espino De las frases hechas Nos cegaban las bombillas Medio muertas Del fondo de los bares La madrugada presidida La madrugada presidida Nuestra colección de ofensas Y el frío alucinado De la noche Era nuestra recompensa Descubríamos la cara Descubríamos la cara manchada Cruzábamos fuentes Atravesábamos las sombras Dejando cuentas pendientes Bajo las alfombras Esta ligera decepción Esta falta de reflejo Y esta última canción Que llega sin dormir Mirándose en los espejos Robamos tú De cualquier tormenta Frente a plenitud De un universo De un universo Cruzábamos fuentes Atravesábamos las sombras Dejando cuentas pendientes Bajo las alfombras La madrugada presidida Sin dormir La madrugada presidida De un universo